En conferencia de prensa la Policía Nacional en el Caribe Sur a través del comisionado mayor Luis Valle dio a conocer el esclarecimiento del delito de parricidio y presentó al sujeto Leonel González Mendoza como el presunto autor de haber cometido el delito, privando de la vida a su propia madre de varios machetazos. El pasado domingo en la comunidad San Sebastián Aguasarcas en el municipio de Blufis. Resultados de las investigaciones policiales. Investigadores policiales determinaron que el día domingo 6 de junio del año 2021 a las 7 de la mañana el delincuente Leonel de Jesús González Mendoza de 28 años de edad en estado de ebriedad discutió con su progenitora señora Juana Francisca Mendoza Cepeda y luego la agredió con arma cortopunzante tipo machete ocasionándole la muerte. Tras el hecho el delincuente se da a la fuga. La Policía Nacional capturó al delincuente Leonel de Jesús González Mendoza ocupándole el arma cortopunzante tipo machete utilizada para cometer el delito. Investigadores de criminalística realizaron peritajes encontrando coincidencia con sangre perteneciente a la víctima señora Juana Francisca Mendoza Cepeda que en paz descanse con manchas de sangre reveladas en arma cortopunzante tipo machete ocupada al delincuente preso Leonel de Jesús González Mendoza. Evidencias como el machete que utilizó para matar a su propia madre. Testificales de testigos que aseguran que Leonel González fue quien asesinó a su madre Juana Francisca Mendoza Cepeda de 60 años son los principales elementos de convicción que serán remitidos junto con el hoy detenido a los juzgados competentes. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.